Hola a todos y a todas, espero que estéis cada día mucho mejor. Hoy quiero hablaros de la ley de la atracción. Recuerda, lo que yo quiero para ti, tú lo quieres para mí. Y lo que tú quieres para mí, yo lo quiero para ti. La envidia trae envidia, el odio trae más odio, y el amor trae más amor. ¿No te cansas de escuchar siempre la misma emisora? Recuerda que somos sintonía, somos energía, hay muchas más emisoras. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué prefieres vivir? ¿En una casa donde haya gritos y peleas a diario? ¿O prefieres vivir en una casa llena de paz y alegría? Tú eliges. Recuerda, lo que tú emites es lo que vas a recibir. Tú eres co-creador de tu propia realidad. Así que empieza a ser responsable y deja de victimizarte. Gracias a todos y a todas por seguirme y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!